¿Sabes qué quiero hacer contigo? ¿Sabes qué quiero hacer contigo? Regalarte un texto bíblico que dice de la siguiente manera Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.3 Recuerda, no es aquello si lo puedo esto si lo puedo, no, no es todo Cuando dice que es todo, es porque es todo lo que podemos en Cristo porque nos fortalece ¿Sí? Filipenses 4.3 se lo dice, que todo todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Darnos esa bendición darnos esa promesa que se encuentra en la Sagrada Escritura y decirle a ese Dios maravilloso, gracias Dios gracias por esas bendiciones que vienen de lo alto esas bendiciones que llegan a tu vida que llegan a mi vida y que te permitan seguirme en la Sagrada Escritura y que te permitan seguirme y que te permitan seguirme